Bien, y hablamos también de ascenso, porque ayer no solamente hubo fecha de primera, cerrándose la décima con cuatro partidos, sino que hubo actividad en la B Nacional y hay un título importante. Sí, sí, sin dudas. Importante como título y además para la gente de Banfield también. Se lo dejamos a Juan Pablo, ¿no? Todos. Por supuesto. Bien, y el título más importante es que Banfield es el puntero del certamen de la B Nacional. Se ha completado la undécima fecha, que en realidad deuda un partido, porque Independiente todavía no tiene fecha de juego frente a Unión de Santa Fe, pero jugó defensa y justicia, que había ganado todo en condición de local y que enfrentaba a Talleres de Córdoba para seguir con esta racha positiva y retornar a la punta después de que Banfield gane su partido en la droga frente a Brown y tener la posibilidad de manifestarse en lo más alto del certamen, sobre todo con este antecedente inmediato, más allá del resbalón de Paulo Viviano. Ya había cobrado, ¿no? Sí, había cobrado. Y después se cayó él. Ahí está. Se cayó con el pito en la boca, ¿te diste cuenta, no? Mirá. Difícil sostenerse así. Exacto. Vendría el tiro libre para defensa, la salida de Santillo que deja alguna duda y la aparición del uruguayo, el hombre de Montevideo, Edgodo y Cruz de Mendoza, Washington Camacho, decretando así el 1 por 0 para defensa, que con ese resultado parcial y este festejo tan particular, llegaba a 28 unidades, consagrándose como el líder del certamen momentáneamente. Pero, contra el Sánchez Sotelo, la juega para Gonzalo Clusener, que define de este modo, marcando su quinto gol en el certamen, Ferro, gimnasia de Jujuy, Douglas High de Pergamino, Sarmiento de Junín, sus víctimas anteriores, el ex-Unión de Mar del Plata y ex-Guillermo Brown de Puerto Madryn, con esa sutileza, decreta el empate parcial para el equipo de Arnaldo Siale, que aprovechaba el tiempo para dar indicaciones. 1 a 1 para Talleres de Córdoba, que sigue sumando, que sigue ganando partidos importantes, que tuvo un huelco, un giro en este campeonato. La habilitación es de Gonzalo Clusener, la definición es de Sánchez Sotelo. Una vez más, Clusener, Sánchez Sotelo, que venía de marcar la Independiente en un partido bastante importante que hizo en Córdoba. Cuando tenía la chance defensa de llegar a la igualdad en los pies de Claudio Guerra, este revienta el palo, no puede agarrar en el rebote para decretar lo que hubiese sido la igualdad. La situación es de Marcelo Vega, quien la abre perfecto para la aparición de Gonzalo Clusener, que marca su sexto gol en el certamen, el tercero para Talleres y el segundo en este partido. Ganó Talleres de Córdoba 3 a 1 frente a Defensa y Justicia, escala posiciones y llega a 17 unidades. Defensa quedó segundo con 25 puntos, más allá de la chance del final de Brian Fernández, donde responde muy bien Pablo Santillo. Ganaron un gran partido contra uno de los candidatos. Sí, creo que hicimos un partido inteligente. Por ahí nos costó al principio hasta el gol nuestro. En realidad creo que no hicimos bien las cosas. Y bueno, después que hicimos el gol, me parece que el equipo demostró personalidad ahí, se plantó bien en la cancha. Supimos cortar por ahí algunos circuitos que nos estaban complicando y sacamos la ventaja, que para nosotros fue muy importante. Despachaste con tres lindos goles, porque fueron uno mejor que el otro. Sí, fueron lindos goles, la verdad que contento. Con Juan nos estamos entendiendo bien, estamos mejorando mucho y eso es importante para el equipo, que los dos juguemos en equipo y que nos asistamos. Para eso está, el grupo está muy bien y eso lo demuestra. Y nos atacaron un poco y nos convirtieron, seguramente. Pero bueno, es parte del riesgo el que corremos. Creo que el arquero fue figura. Nos generamos no menos de 10 situaciones de gol. Y bueno, estamos convencidos de que este es el camino, de que nos van a ganar mucho más partidos de lo que vamos a perder. Así que el riesgo que se corre en el fútbol es este. A la cancha Sarmiento de Junín, a la cancha Instituto. Este equipo merece un aplauso. Porque la verdad que si hablamos de contextos particulares para determinados conjuntos y que estos influyan para no poder conseguir un triunfo, lo de Instituto es extraordinario. Y peligraba este partido, Juan. Totalmente, porque existía la duda de que el plantel se presente en algún momento, teniendo en cuenta que hubo amenazas hasta de libertad de acción para todos. Algunos incidentes que se dan entre algunos puesteros, vendedores de Coca-Cola, y gente de Instituto de Córdoba. Se habla de un intento de robo, una situación que ha quedado poco clara en este partido. Sarmiento ganaba 1 a 0 por la aparición de Erestri Tan Suárez, Daniel Delgado. Vos estarían cobrando muy caro, ¿no? Bueno. Es otro tema. ¿Te parece? La cancha te atiende enseguida. Lucas Favalli pone el partido 1 por 1. La figura de este encuentro para Instituto, que viene haciendo buenos partidos. A Sarmiento le vuelven a dar vuelta a un juego. Le había pasado con Independiente. Le pasó con Defensa y Justicia. Partido que ganaba 2 a 1. Y lo perdió 4 a 2 increíblemente. Y ahora le pasa frente al conjunto cordobés. Que en el final del partido, a los 45, por la aparición de Urcio, tras algunos rebotes, llegó un triunfo importantísimo, que le permite la posibilidad de tener 17 puntos, su cuarta victoria. Se suman 5 empates a su campaña. Es interesante el Instituto, porque dirigido por Elvio Agüero, después de los buenos puntos que sumó Franco Udelka de arranque, y con una situación de debilidad institucional muy importante, este equipo sigue ganando. La expulsión del ex chacarista, Pablo Aguilar, por este intento de pisotón, infracción previa. Así lo decide Ariel Suárez, el árbitro de este partido. Tras la queja y la reacción, se queda con uno menos el equipo del IPI. Ganó Instituto 2 a 1. No se prende todavía, pero empieza a dar que hablar por su grave situación institucional. ¿Qué le faltó a Sarmiento hoy? Liquidar el partido, estar un poco más fino en el último pase. Tuvimos 3 o 4 situaciones ahí, abajo del arco en el segundo tiempo, y lo terminábamos cuando estábamos 1 a 0, y después perdimos 2 jugadores por lesión, nos empezaron a empujar contra el arco nuestro, y fueron los 2 goles y medio a los empujones. Lo que nosotros rescatamos siempre es que este grupo tiene esto, tiene un plus, que lo ha demostrado en todos los sectores, en todos los ámbitos. Y conducir un grupo como este, yo dije la otra vez, es un honor, y ahora además de un honor, es un orgullo, y es una alegría total poder disfrutar con ellos la manera en que se brindan. Entiendo que esta semana será de tranquilidad, nosotros estamos preparados para trabajar para el clásico, y bueno, estos interinatos son partido a partido. Tendremos que forjar un camino, y nosotros estamos dispuestos con trabajo a forjarlo, pero después los resultados son los que me darán la chance, y no solo a mí, sino a todo el equipo de trabajo que tenemos. Bueno, si está el campeonato, Banfield arriba con 26, defensa queda un punto, el tercero es Crucero del Norte, la gran sorpresa del campeonato, y también Atlético de Tucumán con 19. Instituto sin técnico, porque se fue Kudelka, aparece en el quinto lugar, junto con Talleres, su próximo rival en el Clásico de Córdoba. Enorme partido. No se entrenaron durante tres o cuatro días, se fue el técnico, se fue el presidente, estaba en duda el partido, sin embargo ganaron. Por eso digo, cuando hay algunos equipos que tal vez tienen algún contexto parecido, particular, y los jugadores se sienten aislados, y bajoneados, y con eso no pueden conseguir un triunfo, y también tenés la, no digo que tenga que pasar esto, pero tenés la contrapartida, el ejemplo del Instituto de Córdoba. Sí, claro. Sí, tal cual. Bueno, la fuerza, ¿no? De los jugadores, de los compañeros para salir adelante. Se arman en las difíciles, dicen. Hay que ver cómo está ese vestuario, pero por lo pronto ya sacaron adelante un partido importante, de cara a otro, que es todavía mucho más, que es el que tienen que jugar frente a Talleres. El próximo lunes. Sí, así es. El próximo lunes. Hablando del ascenso, ¿qué va a pasar en la C? ¿Qué puede pasar? Se va a profesionalizar la C. Esta es una historia que ya se venía tejiendo desde mayo. Empezó a hacerse en algunos planteles Vox Populi en las últimas dos semanas y obviamente el fallecimiento de Héctor Zanabria, jugador de la Ferrer, en el medio de un partido, ha acelerado un poco la cuestión. Lo concreto es que, más allá de que algunos dirigentes de la divisional no estaban de acuerdo, Julio Grondona ya dio el visto bueno y la primera división C pasa a ser profesional. Se va a exigir que exista en cada plantel un mínimo de 15 futbolistas contratados, lo cual ya a mí me da que pensar que de cara a lo que viene habrá muchos jugadores que van a terminar saliendo de los equipos. El contrato mínimo de 4.500 pesos. Exacto. Estamos hablando de 15 contratos. Y sobre todo porque... Es una cifra, ¿eh? Para el fútbol a la C. No, sin duda. Pero que se profesionalice esta categoría es un buen paso, es un buen paso. Pero, como decís vos y como lo marcás, hay dirigentes o algunos jugadores que no están de acuerdo. No están de acuerdo. Va a empezar a dar vueltas mucho esta historia de los presupuestos, de que no hay dinero, de que van a quedar como son los ingresos de la primera división C. Y insisto con este tema. Muchos futbolistas que al encontrar los clubes un límite o un mínimo de 15 contratados, me parece que una cosa es tenerlos cuando vos no tenés que pagarles. Y otra cosa es tenerlos cuando tenés que pagarles. Claro.